Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, un metro cúbico completa la capacidad de 327, que es la máxima para el desfogue de más cantidad de agua. En la actualidad, se desfoga un total de 155 metros cúbicos, según los organismos de defensa. La presa de Taveras tiene 13 kilómetros al este y 18 kilómetros al sur, el cual se encuentra cerca de su capacidad de almacenamiento. Sin embargo, los expertos señalan que el manejo hasta el momento se encuentra controlable. Se está avisando de que va a seguir el agua, pues cuando llegue a su nivel, entonces ya comienza a desaguarse más la compueta, pero por ahora se está desaguardando por el nivel, por el túnel de irrigación. ¿Cuándo llega a su nivel, estamos hablando a qué costa más o menos? Cuando llega a los 327. O sea, 327 es lo normal. Si pasa de los 327, entonces sí, hay que suelterle por la compueta. Ante la situación, el vicepresidente Rafael Alburquerque visitó las zonas más afectadas por las inundaciones y entregó ayudas. Mientras, el Centro de Operaciones de Emergencias reiteró a la población a mantenerse en alerta ante la continuidad de las lluvias. Vuelvo contigo.